Un político en apuro luchando en la presidencia Hablaba hasta de la mamá que él solo tenía conciencia Que la plata de los ricos debía de ser compartida Que si el pueblo lo montaba les iba a sobrar comida Y cuando fue presidente a todos le mamó gallo Dijo que a todos los pobres los pasaran al papayo Que los pasen al papayo, la plata yo me la llevo Chupen todos por marranos pa' que metieron el dedo Este es un vivo El pueblo muy confundido con la cabeza agachada Este mal no tiene cura, la vida sigue apretada Chupen todos por marranos, decía un borracho en la esquina A trabajar fuertemente que es la última consina Y cuando fue presidente a todos le mamó gallo Dijo que a todos los pobres los pasaran al papayo Que los pasen al papayo, la plata yo me la llevo Chupen todos por marranos pa' que metieron el dedo Y cuando fue presidente a todos le mamó gallo Dijo que a todos los pobres los pasaran al papayo Que los pasen al papayo, la plata yo me la llevo Chupen todos por marranos pa' que metieron el dedo